¡Santos de ayer que edifican hoy! La Iglesia celebra el 28 de abril la fiesta de los santos Luis María Grignón de Montfort y San Pedro María Chanel, quien nació en Couette, Francia, el 12 de julio del año 1803. A los 12 años, por invitación del párroco Trompier, comenzó los estudios en el Seminario Mayor de Bourg, en donde tres años después fue ordenado sacerdote y nombrado coadjutor en Unburied y en Gifts, en donde se unió a los sacerdotes maristas que, en el mismo ámbito parroquial, vivían el ideal misionero, bajo la guía del padre Colin. La Sociedad de María, aprobada por el Papa en el año 1836, contó al padre Chanel entre los primeros miembros que, en ese mismo año, se embarcaron hacia Valparaíso, con destino a Oceanía. Aquí, la gente era muy distinta en costumbres de vida y mentalidad. Sin embargo, el Evangelio fue calando en las generaciones jóvenes que el padre Chanel selló con el tributo de su sangre, porque fue asesinado a golpes de garrote y hacha el 28 de abril de 1841. El nuevo mártir cristiano, beatificado el 17 de noviembre de 1889, fue canonizado el 12 de junio de 1954 y declarado patrono de Oceanía. Hoy también se celebra la fiesta a San Luis María Grignón de Montfort, fundador de los padres montfortianos y las hermanas de la sabiduría. Luis María nació en Montfort, Francia, el mayor de ocho hijos. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen. Permanecía largos ratos en oración. Esto le ayudó mucho para comprender y suavizar la dureza y el despotismo de su padre. Él encontrará siempre la paz y el consuelo en su Madre del Cielo. Con grandes sacrificios, entró al seminario de San Sulpicio en París. Quiso celebrar su primera misa en un altar de la Virgen. Se fue en peregrinación a pie a Roma donde el Papa Clemente XI le concedió el título de misionero apostólico. Fue un gran predicador. Su libro más famoso es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. El Papa Juan Pablo II tomó como lema una frase que repetía mucho nuestro santo. Soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto poseo es tuyo. San Luis María Grignón de Montfort murió el 28 de abril de 1716 a la edad de 43 años. Y hasta aquí lo que nos dice el Santo Oral acerca de estos dos grandes santos. Luis María Grignón de Montfort y San Pedro María Chanel. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional. Santos de ayer que edifican hoy. Este programa para nuestros queridos radio oyentes de Radio Paz ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet www.libreriapaulinas.com Allí puede escuchar nuestros programas desde cualquier parte del mundo. Y también las direcciones de todas nuestras librerías paulinas. Entre ellas la de Miami en 145 Southwest 107 Avenida en el Centro Comercial Holiday Plaza. Teléfono área 305 número 559 6715. Allí les ofrecemos los libros de formación para toda la familia. Y algo muy especial. Una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa. Santos de ayer que edifican hoy. Que leo a ustedes por gentileza de Radio Paz. Las hermanas Paulinas y Radio Paz. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.